Mario pertenece a una colección que se llama Ojo Lector, que dirijo yo y es de Mobley Ediciones, un editorial de corrientes Si bien el libro salió para la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y Mario estuvo invitado a firmar en dos oportunidades como uno de los autores en el stand Esta es la primera vez que se hace una presentación oficial del libro y nos pareció importante darle un marco a la presentación porque estamos haciendo esto, tratando de que estas ediciones circulen y que lleguen a la mayor cantidad de gente posible y siempre me parece que la salida de un libro es para festejar y no podíamos dejar pasar la oportunidad La colección Ojo Lector pertenece, como les dije, a Mobley Ediciones que es un editorial de la provincia de corrientes que por mi intermedio está haciendo pie en Buenos Aires Bueno, su director es Leonardo Mobley, pero bueno, lamentablemente dada la lejanía de su ciudad, no pudo estar presente hoy y me pidió que lo disculpen y nos manda el mayor de los éxitos y ya preguntó 20 veces cómo estábamos, así que... Gracias En el año 2015 empezamos junto con Leo a diagramar la idea de la colección que reúne cuentos y novelas para lanzarla a la Feria del Libro del 2016 como contapié inicial y así lo hicimos Este nuevo libro es el séptimo editado y nuestro objetivo es seguir creciendo Avanzamos con la colección y ya tenemos dos más en puerta Algunos, digamos, más que todo poniendo énfasis en el nombre que le pusimos algunos se preguntarán por el nombre de las colecciones Ojo Lector que no es lo mismo que decir Ojo Lector ni tampoco Ojo con el Lector Pero para decirlo de otro modo, más allá de la humorada, del juego de palabras entendemos que no hay lectores objetivos ni inocentes En la lectura siempre hay un juego, siempre se pone en juego la subjetividad y eso es para él, digamos, por eso me gustó tomarme la licencia de llamarlo el sujeto lector Un lector que siempre está acompañado, habitado por otras voces y el lector que debe ir desmenuzándolas descubriéndolas al pasar las páginas de sus libros Uno como lector va descifrando las imágenes que la voz del personaje trae La clave está, como les decía, en que somos sujetos y no individuos ni máquinas parlanchinas El sujeto cuando lee, realiza un acto creador cada vez implicándose en su lectura y quien piense que esto puede automatizarse o hacerse de forma objetiva o sin implicancias no, digamos, deja por fuera al sujeto porque no hay una lectura verdadera ni absoluta lo que sí hay son puntos de vista o el ojo de la lectura Y está claro que si leer es un acto del sujeto será un leer para cada uno, en el caso por caso Hay muchos ejemplos de esto, de diferentes autores que han tomado por ejemplo, como Lacan y Derrida, que fueron dos grandes lectores y tomaron los mismos textos y los leen de manera distinta O, por ejemplo, les digo más Les propongo que vuelvan a sus primeros libros sean los títulos y géneros que sean, no importa En este punto, van a ver que lo importante es que sean suyos que ese objeto es suyo y que fueron sus primeros libros El libro como objeto tiene un valor agregado Busquen aquel trabajo que más les haya gustado o los haya cautivado y marcado con algún recuerdo Resulta divertido hacer el ejercicio de ver nuestras propias anotaciones y subrayados de hace unos años y comparar si nuestro enfoque en la lectura resiste el paso del tiempo Sospecho que nosotros los de entonces ya no somos los mismos y nuestro ojo lector tampoco Bueno, como algunos saben, esto es lo que vengo a trabajar Bueno, porque yo también soy psicóloga y psicoanalista entonces trabajo mucho las cuestiones que tienen que ver entre la literatura y el psicoanálisis Entonces, en función de estos intereses míos personales es que a la colección le puse ojo lector El ojo lector es este que pone la mirada en determinadas cuestiones y que están atravesadas por lo que no hemos vivido Por eso no todos leemos lo mismo aunque leamos el mismo libro Aunque todos los de acá vamos a leer el libro de Mario cada uno le va a ponerse impronta A uno se salva Y bueno O leí otro Bueno En los cuentos breves de Mario Capasso también podremos encontrar distintas interpretaciones Y hay para todos los gustos Cada uno puede elegir el cuentito que más le calce Entonces no me gustaría adelantarles demasiado porque ya mis dos compañeros van a hablar de esto Y además lo hago un poco a adrede para que cada uno ubique su ojo lector donde le sienta más atraído Entonces le voy a dar el pie a Laura Galarza que es acá mi amiga que nació en Buenos Aires y compartimos con ella algunos gustos porque también es psicoanalista, escritora y crítica literaria Dirigió durante 10 años una consultora en recursos humanos que se dio a su socia para dedicarse justamente a la literatura que sospecho es una de sus pasiones Colabora de manera permanente en el suplemento cultural Radar de Página 12 Es columnista literaria de la Radio del Plata donde comenzó en el programa El Postnáufrago con Tom Lupo Este hombre que tiene esa voz tan potente Desde el año 2012 asesora al módulo de literatura de la Escuela de Orientación Lacañana León En el 2014 publicó su libro de cuentos Cosa de Nadie y ganó el premio nacional de la Fundación Manuel Sabio con Vicente Batista Ángela Padrelli y Carlos Pereiro como jurado Y fue editado por Ediciones del LOC Bueno, coordina talleres de lectura y escritura Y ahora nos va a hablar un poco de sus lecturas particulares de Mario Gracias Gracias